Solo el 27% aprobaron. Salieron los resultados de la PSA. El 73% de los estudiantes querían ingresar a la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Han reprobado la prueba de suficiencia. Se conoce oficialmente, nos los acaba de entregar el ADETI, el Centro de Cómputos, los resultados. Solo el 27% de los estudiantes inscritos aprobó la prueba de suficiencia académica rendida durante esta semana. El porcentaje es el 27% de la cantidad de postulantes que se presentaron. Estamos hablando de 6.229 que han aprobado, de 22.530 exactamente, esa cantidad que tenemos, este 27%. No llena las expectativas, evidentemente, de la Universidad. Lo vamos a publicar inmediatamente, el día de mañana, en un medio de prensa escrito. El coordinador de la prueba de suficiencia académica, Pablo Suárez, informó que analizan la posibilidad de que hay otra prueba. Y lo único que estamos esperando es que ellos tomen una decisión al respecto, junto con los decanos de las facultades correspondientes. Y ya ellos nos indicarán, nos instruirán qué debemos hacer.